¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición del informativo de Mogán, donde les invitamos como siempre a repasar toda la actualidad que nos deja el municipio en esta jornada de 10 de agosto. Bueno, comenzamos en Puerto Rico porque allí se están realizando diferentes trabajos, en concreto en la playa del Cura de Reasfaltado, para mejorar la calzada después de presentar diversos problemas de mantenimiento. En esta misma zona van a realizarse trabajos de asfaltado desde las 8 de la tarde en las calles de Paiño, Pardela y Petrel. Estas labores de mantenimiento debido al mal estado que presenta esta calzada en la zona dan cumplimiento a una demanda de los propios vecinos e incluso de los conductores del transporte público que se quejaban reiteradamente del mal estado en el que se encuentra esta zona. Y seguimos en Puerto Rico porque allí, en concreto en la desaladora, se están encontrando diversos problemas debido a una pieza en el mantenimiento de esta desaladora que están provocando diversos cortes en el suministro de agua. Habiéndose afectado sobre todo en los vecinos de Motor Grande, el fallo se ha detectado en una pieza que llegará la próxima semana, por lo que hasta la fecha seguirán produciendo estos cortes. Y para más información pueden consultar las redes sociales del ayuntamiento que están manteniendo toda la última hora con respecto a estos cortes en el suministro de agua. Y la semana que viene el municipio de Mogán va a vivir una visita institucional de la mano del gobierno de Canarias, en concreto del área de vivienda de la mano del viceconsejero de vivienda Francisco Cambil y también de la directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino León. Ambos van a acercarse a Pino Seco en Arguineguín a partir de las once y media en una visita institucional al municipio de Mogán. Los mejores vinos canarios y las tapas más creativas pondrán el punto y final y un buen sabor de boca al mes de agosto en el municipio de Mogán. Hablamos de la noche de vinos y tapas que se va a celebrar el próximo 31 de agosto a partir de las nueve en la Plaza de las Gañanías para poder disfrutar con todos los cinco sentidos aquellas personas que asistan a esta noche de los vinos y tapas el próximo 31 de agosto donde se van a dar cita los mejores negocios de restauración del municipio y aquellas personas que se quieran sumar a participar solo tienen que contactar con el ayuntamiento hasta el próximo 20 de agosto. ¿Y cree que usted podría superar una prueba de más de 21 kilómetros? Pues solo tiene que apuntarse a la tercera edición de la Beneguera Trail que desde hoy está abierto el plazo de inscripción para todos los participantes que se encuentren interesados en esta carrera que se va a celebrar con modificaciones en el trazado y un aumento de los kilómetros para una prueba superior. Para aquellos participantes que quieran aumentar la categoría nos ofrece más detalles el organizador Geray Ramos. Sabes que siempre hay que ir buscando darle un toque diferente a la prueba para que la gente también tenga un atractivo diferente. El año pasado solo cambiábamos, añadíamos modalidades con la de pareja y el trofeo vertical y ya este año hemos tenido más tiempo para sacar una nueva distancia de 21 kilómetros que es novedosa porque por ahí creo que hasta ahora hay caminos pero no son transitados y creemos que es un atractivo más aparte de subir kilómetros que muchos también lo agradecen y la de 16 kilómetros que teníamos antes que era la distancia más larga ahora se queda en 15 porque tienen que tener en cuenta los que vayan a correr, importante que este año no se baja hasta el barranco de Mogani y se sube que a muchos les parecía esa cuesta bastante dura pues ya la quitamos y el que quiera correr más kilómetros y tener más desnivel pues se pasa a la 21 directamente. Que se inscriban, el que ya ha corrido y le gustó la experiencia que repita y el que no ha corrido y quiere vivir una experiencia en el barrio de Beneguera también que aproveche la oportunidad y no deje de vivirlo. Así que ya lo saben, a partir de hoy ya está abierto ese plazo de inscripciones para la tercera edición de la Beneguera Trail. Nosotros vamos ya con otros asuntos. En el ámbito autonómico parece que hay un principio de acuerdo entre las asociaciones de municipios turísticos de Canarias y el gobierno autonómico. Ayer se comunicaba este principio de acuerdo tras una reunión que han mantenido el Ejecutivo Autonómico en la que se ha ofrecido a la asociación incorporar a la imagen global del stand de Canarias el espacio de trabajo del colectivo de municipios turísticos del archipiélago generando así un espacio destinado a reuniones y presentaciones para la propia Asociación de Municipios Turísticos de Canarias que en las últimas ediciones de Fitur ha ido por separado. Y no nos alejamos del turismo porque hasta cuatro vuelos se han cancelado hoy en Canarias tras esa huelga convocada por la compañía aérea Ryanair en concreto convocada por los pilotos que están manteniendo los trabajadores de la compañía aérea esta huelga para protestar contra las condiciones laborales de la compañía. Los trabajadores holandeses después de que la empresa se los intentara impedir por la vía judicial han confirmado que también se unen a las movilizaciones debido a los paros Ryanair ha cancelado alrededor de 400 vuelos a la espera de conocer los trayectos que se suspendan en Holanda que salen con conexión a estos países europeos lo que ha afectado a más de 70.000 pasajeros. Y en Canarias en concreto han sido cuatro los vuelos que se han visto afectados por esta huelga de los trabajadores de la compañía de bajo coste. Nosotros vamos ya a consultar la proyección meteorológica para mañana. En el norte de las islas intervalo nuboso con predominio de los cielos poco nubosos por la tarde en el resto poco nuboso despejado temperaturas mínimas sin cambios máximas sin cambios o en ligero ascenso viento moderado con intervalos de fuerte. Y en Gran Canaria en el norte por debajo de 800 a 900 metros intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos durante la primera mitad del día y de los poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas poco nuboso despejado temperaturas mínimas con pocos cambios máximas en ligero ascenso. Y la proyección meteorológica para este sábado 11 de agosto en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 18 grados máximas de 28 grados. Los cielos estarán algo nublados a lo largo de toda la jornada pero no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos la semana que viene, ya saben, a partir de las 3 de la tarde en esta ocasión de la mano de nuestro compañero Cristian Olivares que les contará también todas las novedades del municipio de Mogán. Hasta entonces, que pasen un buen fin de semana y les dejamos ahora con algunos minutos musicales de lo que fue la segunda edición del Beneguera Trail. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!